¡Hey! ¿Qué pasa, Bipo? ¡Hola! Aquí estamos con otra parte de la guía de Banjo-Kazoo y bueno, continuamos con la aventura. En este vídeo tengo preparado hacer el mapita Trashure Drop Cop o Cala del Tesoro Ocultos, estoy jugando en mi room en español. Y nada, vamos a por ello. Lo primero colocamos, por supuesto, las piezas que faltan en el cuadro. Aquí nuestro fiel y muy útil compañero, pero también muy pesado, nos dice que podemos quitar si queremos las piezas, pero que una vez colocadas todas, que nos olvidemos, que ya no se puede, ¿vale? O sea, una chorrada con una casa, pero bueno, ahí lo tenemos. Se nos abre la entrada al segundo mapa. Bueno, tercer mapa, bueno, segundo mapa real, vamos a decir, Cala del Tesoro Oculto. Pues nada, bienvenidos, gente, si estáis llegando aquí porque no encontráis las cosas de este mapa, decir que vamos a conseguir las 100 notas, ¿vale? Las 100 notas musicales y también las 10 piezas de puzzle, por supuesto, aparte de las calaveras que encontremos. Vengo a hacer esto primero, ¿vale? Para tener ya el caldero activado y pillamos aquí detrás, ahí se ve, una calavera y ya nos podemos ir. Vamos rápidos y furiosos, gente, que este vídeo va a ser larguito porque el mapa, bueno, lleva mucho trabajo, la verdad. Hay muchas cosas que hacer, madafakas. Vamos para allá. Dios, cómo corre. Tiene el turbo metido, gente. Con lo que pesa Banjo. A ver, vamos. Uy, ya pasamos de él. Hay que entrar por aquí, ¿vale? Entramos a la cueva del terror y aquí tenemos la entrada al mapita. Que el mapita, bueno, el mapa está chulo, ¿vale? Cala del tesoro. Hay que entrar dentro, por supuesto. Entonces, nada, que la suerte me acompañe y no me falle la memoria pedo, ¿vale? Madre mía. Decir que el mapa está guay, solo que odio, odio a alguien que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Odio al tiburón, gente. Con todas mis fuerzas, ¿vale? Pillamos las notas y, bueno, nuestro amiguito Topito nos está diciendo, pues eso, que hay dos poderes, dos movimientos para aprender en este mapa, en este mundo. Entonces, bueno, mirad, ahí abajo ya tenemos para rescatar a un Ginkgo, pero es que, bueno, voy a intentarla, ¿vale? Voy a intentarlo una. Voy a intentarlo una sin matar al tiburón y ya estamos. ¿Veis? Es, es terrible. Terrible, gente. La mejor opción, matarlo. Cuesta, ¿vale? Cuesta un poco, pero bueno, se consigue. Solo cuesta tiempo. Vamos a tirarle ahí unos huevos. No sé, con cinco huevos o así creo que se muere. Entonces lo lureamos, lo acercamos a la orilla y cuando estemos a salvo, nos cagamos unos pedos. Bien ahí, de dos le he tumbado, gente. De paso, pillo aquella, ¿vale? Porque como me ha dañado, como veis, suelta tres contenedores de energía, o sea, tres energías. Los contenedores no, gracias. Oh my god, de verdad, te has quedado ahí corto. Es decir, que vuelve a aparecer, ¿vale? Al rato se regenera el puñetero tiburón y volverá a aparecer a putearnos. Lo mataremos un par de veces más. ¡Jingo! Ahí tenemos nuestro primer jingo y mi primer consejo del día. Matar al snacker. Bueno, vamos a ver, vamos primero aquí a la tortuga y vamos a matar a esta primero porque luego me putea. Que te conozco, que nos conocemos, amiga. Ya sabéis, 100 notas, 10 piezas a conseguir. Let's go. Nipper, no encontraréis nada sin su ayuda. Entonces, ayúdanos, cerebro de frustración. El pájaro descarado se merece que le corten las alas. Ah, sí. Inténtalo, cabeza hueca. Vamos allá, gente. Es sencillito, ¿vale? Cuando deje de atacar, le damos picotazo, ¿ok? Tenemos que hacerlo tres veces y listo. Es muy fácil y rápido. ¡Hala! Picotándole los ojos, lo reventamos y nos adentramos en el caparazón para pillar, pues bueno, unas notas musicales y la primera, nuestra primera pieza, ¿vale? De pumple. O yigli. Venir aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Uuuh! Yo quería un... ¡Fuck you! Yo quería un 2x1. ¡Fuck! ¿Por qué me hacéis esto? Pues bueno, aquí tenemos la pieza. La pillamos con un salto normal. ¡Para adentro! Pues nada, vámonos, rápido. Tengo que... Va a darme más presa, gente, porque si no será... Estoy seguro de que va a ser más de media hora el vídeo. Vamos allá. A ver dónde voy ahora. ¿Cuál es el orden? Bueno, voy a por los poderes, ¿vale? Porque luego eso facilita mucho todo. Entonces, vamos primero a por los poderes, gente. Entonces, nos venimos aquí al barco, que tenemos arriba en el mástil el primer poder. Tenemos a Topito esperando. El Capitán Yorika. Va a salir pillando las notas, por supuesto. Unas bloquitas. Y aquí tenemos el bujero del topo, que bueno, está aquí en la madera, por supuesto. No sé cómo ha llegado hasta aquí, Topito. Eres mago. ¡Maestro Sensei! ¡Enséñame tus poderes! Bueno, como dice, va a enseñar a patas de pollo a volar. ¡Por fin! ¿Más te vale que sea fácil, Cuatro Ojos? Pues sí, es bastante sencillito. Es tan fácil como ponernos en esa plataforma y con las plumas rojas y volar. Luego con las plumas rojas, pues vamos pillando propulsión, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos el primer poder. Vamos a seguir recogiendo notas. ¡Uepa! Se me ha pasado una. Vale. Entonces, a ver, ¿a por qué vamos ahora? ¿Vamos a por el otro poder? Venga. Ya que estamos aquí, vamos a por él. Subimos por estas cajas. Lo tenemos cerquita. Y bueno, lo primero que quiero hacer es resolver el tema del capitán, del barco. Hacer todo lo que se puede hacer ahí. Ahora Topito nos enseña nuestro segundo poder de este mundo, que es el super salto. Ahí decía, ¿no? Decía Banjo que si es cazo es el que va a saltar, porque él tiene las patas hechas mierda. ¡Ese pobre patas de pollo tiene que saltar encima con nosotros y todo, madre mía! Pues vale. Ya tenemos los dos poderes que se pueden conseguir en este mundo. Vamos a darle uso ya. Va a pillar ahí la primera calavera. Y bueno, a ver. Bueno, vamos a aprovechar. Voy a pillar ya que estoy aquí, gente. Hay que aprovechar el tiempo, gente. Estamos en buena posición para pillar estas notas en las palmeras. Vamos a por las otras también. ¡Let's go! Bueno, decir que también hay un par de vidas que intentaré enseñaros. Muchas calaveras, etc. También un interruptor para conseguir luego en la guarida. Otra pieza. Entonces, bueno, antes de hablar con el capitán, y que se me olvide, voy a hacer un par de cositas. Subimos por aquí, tenemos la calavera. Y arriba... ¡Uh! Sabía que me había salido. No se veía la sombra. Y arriba, donde nos ha enseñado Topito el poder, tenemos a un Jinjo esperándonos. ¡El verde! Pues sale. Perfecto. Ahora bajamos para hablar con el capitán. ¡Ah, el barco! ¡Haz del barco! Soy el capitán Bloober y perdí mi tesoro cuando mi barco se estrelló. Pues ve a buscarlo, gordo Yuriko. Joder, ¿cómo te pasa escaso idea? Pero no sé nadar. ¿Podéis ayudar a este viejo hipopótamo de mar? Nosotros te ayudamos, tranquilo. Un hipopótamo, capitán de un barco que no sabe nadar. Es epic. Es epic, gente. Entonces nos colocamos en este hueco, ¿vale? Y utilizamos el golpe de cabeza para entrar y conseguir la primera parte, ¿vale? Son dos partes del tesoro. Ahora lo veremos. ¿Veis? Hay una ahí detrás de las rejas que luego entraremos por otro sitio. Y esta que vamos a coger ahora. Aparte, bueno, tenemos la calavera y unas notas. En los dos lados tenemos notas. Dios, como odio nadar gente. Bajo el mar, bajo el mar. Somos felices cantando bajo el mar. No me acuerdo de la canción. La sienita. Omega, la película favorita de mi nena. Vale. Sube, 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 banjo. Ahí estamos. Pues salimos con un triple salto. Bueno, yo creo que voy ligero. Va a costar el mapa aún así, ¿vale? Oh, my God. Toma. O sea, sin querer, ¿vale? Ha sido mala decisión darle para esa dirección. Ok. Entonces ahora nos tiramos por aquí. Y aquí, por esta ventana, tenemos la segunda entrada, ¿vale? Vamos, latina. Ahí estamos. Pillamos las notas. A ver. Ya tenemos 36 notitas. 37. Guay. Vale. Vamos a nadar ahí. Oh, yeah. Con todo estilo. Nadando estilo Karzoy. Y para adentro. O para afuera, mejor dicho. Vale. Ya tenemos las dos partes de tesoro. Solo son necesarias dos, ¿vale? Entonces vamos a hablar ya con el capitán. Capitán, ya voy. Deja de llorar. Que das penita. No te van a respetar tus hombres. Aunque no tienes. Tripulación. Es un capitán solitario, gente. Me voy a gastar, gastar y gastar. Gastátero con cuidado, amiguito. No te lo gastes todo de golpe. Venga ahí. ¿Cuál es nuestra tercera? Oh, calla. La segunda. Ok. Ok, fail. Pues bueno, ya hemos hecho eso. Vale. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? Venga. Vamos por aquí. Aprovechamos. Ya tenemos el salto y tal. Pi, 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 pi. Okidoki. Aquí tenemos que conseguir un par de cosas. Aquí tenemos el ginko rosa. Oh, yeah. Vale, hemos cogido dos. Hay que pillar la otra. Vale. Vamos saltando de plataforma en plataforma. Esperemos sin fails. Vale. Espero, gente. Aquí podemos ir directamente, ¿vale? No hace falta tomar más atajos. Oh, oh. Estás de broma, pero si sobra un montón. Wow, lo siento, gente. Lo siento. Pequeño fail. Pues si sobra un montón, ¿vale? Pero no sé qué he hecho. Me he debido de colocar muy lejos. Oh, oh, oh. Oh, las cámaras. Oh, las cámaras. Qué epic. Pues nada, volvemos. Pues nada, vamos a tomar este camino, gente. Para no failear, ¿vale? Ok. Hello. Ya estoy aquí. A la segunda va la vencida. Vale. Ahora tenemos que ir por allí. Ok. Menos mal que llega desde el suelo, ¿vale? Subimos aquí. Último salto. Premium. Vale. Solucionado, gente. Solucionado. No ha sido mucho percance. Tercero, ahora sí. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a bajar aquí. Ok. Aprovechamos que estamos aquí. Lo primero. Aquí, ¿vale? Detrás de esta pared. Ahí lo tenemos. Tenemos una de calavero. La pillamos. Fuera, bicho. No sé si necesito vida, por si acaso. Ok. A ver, vamos a entrar en los cofres. Aunque me parece que en este... Bueno, en este creo que hay notas musicales, así que... Sí, perfecto. Había que entrar. En este, ¿qué tenemos en este? No se ve, no se ve. Me parece que es algo inútil. Plumas o algo así. Oh my god. Ok. Vale, sí. Ya la ha marcado ahí. Pasando de las plumas. Vale. Vamos por aquí, pues. Venga. Da igual. Realmente ahora podemos hacer todo. Vale. Y con el vuelo podemos atajar bastante. Pero bueno, vamos a ir pillando las notas y todas las cositas. Vamos para allá. Ahora vamos a la busca de un tesoro. Ahí vamos. La X marcada. Hay que darle un cabezazo, ¿vale? Si buscáis oro, seguid las pistas. Pues es sencillito, ¿vale? Tenemos que ir volando de X en X. Que sí, que sí, Topito. Ya sé volar. ¿Veis? Volando realmente podemos acceder a todos los sitios fáciles y rápido. Pero bueno, como hay que seguir un orden y ir cogiendo notas musicales y tal. Como que da igual. Como mola volar. A ver si caigo en X. Toma. Buena ahí. Let's go. Siguiente X. Vuela. Mira cómo vuela, chaval. Qué fuerte. Qué fuerte estás, Cazoy. Oh, hola, hola. Hello. Vale. Si tú lo dices... Vale, ahí tenemos más notas. Que no se me olvide que en los caminos estos no he cogido las notas. Mirad, en aquella isla pone Shark Food Island. La isla de comida de tiburón. Madre mía. Ok, quiere decir que hay una vida allí, ¿vale? Ok, último vuelo. Y no sobran las plumas. Es muy fácil. A ver si atinamos. Toma, que se ha atinado. Tres por uno. Ok. Ahí dice que no lo encontraremos, ¿no? Bueno, lo que tengo que tener... Abre ese extremo. Oh, my God. No la cagues, Banjo. No la cagues, Banjo. Tómatelo con tranquilidad. Quiero tener que volver aquí. Ok. Pues bueno, decir que aquí atrás... ¿Veis la X? Ahí lo tenemos, ¿vale? Nos tiramos. Matamos al señor cambrejo. Listo. Y le damos la X. Ahí lo tenemos. Que lo abramos con delicadeza, ¿no? ¡Bum! Pues toma, delicado que soy. Soy el cerrajero máster, amigo. Es que no tengo la llave. Es lo que hay. Ahí lo tenemos. Cuatro. De lujo. A ver. Vamos a la isla. No, luego voy a la isla. Ya veréis. Qué chungo. Qué chungo raro. Vale. A ver, siguiente camino. Bueno, lo que sea. Vamos a volar. Ah, no. Mejor voy a ir por el camino de... Ahí. Del jefe. Uy. Del jefe del cangrejo. ¿Cómo se llamaba? Nippers. Oye, ¿qué le pasa a esto? ¿Me está fallando el mando? ¿Qué pasa? Cojones. ¿Cómo se me están acabando las pilas? Mando de Xbox. Vamos a saltar. Y bueno, aquí hay más cositas que ir consiguiendo. En este primero que había huevos, me parece. Voy a entrar por si acaso. Sí. Más huevos para matar al señor tiburón. Sí. Entonces, bueno. Antes de proseguir, vamos a ir pillando estas notas. Que luego se me olvidarán. Pi, pi, pi. Aquí tenemos muchas notas ricas. Ok. Desde la vuelta. ¡Wow! Qué estirazo. Ah, qué... Quiero decir, que apostamos a que me caigo, gente. Estaba que me lo golea. Ay, los cambios de cámara en estos juegos es como... Vale, va. Vamos para allá de nuevo. Típicos fails. De esos no faltarán. Tranquilos. Que no soy un pro del juego, ¿vale? He jugado tan poco como vosotros, seguramente. No me lo he pasado nunca, ¿vale? ¡Oh, my God! Venga, venga. Venga, venga, venga. Eso ya es extremo, gente. Lo siento. Mil perdones. Mil perdones. Me jode mucho que me pasen estas cosas. Ay, si fuera más despacio. Ok. A ver. No me troles, ¿eh? Vale, me lo voy a tomar con tranquilidad que este paso es... Es estrecho, ¿vale? ¡Bien! Ahora sí, te puedes tirar, haz lo que quieras. Vamos para allá. Hemos conseguido las notitas de esa zona. Es lo que hay, gente. Los habrá mejores y los habrá peores, ¿no? A cada uno con su habilidad, pues que haga lo que pueda. Vamos para aquí. Vale, aquí tenemos que sumergirnos porque tenemos una calavera. Mucho cuidado con la mina. Mucho cuidado. Porque te quita dos, creo. Vale. Venga. Vamos allá. Cuidadito. Cuidadito. Hello. Hello. Ven aquí. Cuidadito. Guau. Ya tenemos 70 notas. Va bastante bien. Subamos. Aquí huevos. Que, bueno, no necesito. No necesito arriesgar la vida por unos huevos. Último salto. Bueno, último salto. Dios, que no caerse por la derecha porque sería un problema, ¿eh? Que estará el tiburón acechando y es mucho trecho. A ver. Despacito. Y tranquilidad, ¿vale? Cogelo ya. Bien. Me tiro. Agüita. Que miedo. Que miedo. Que me falle el mando o mi dedo salchicha. Uy, casi. Aquí nos sumergimos y tenemos otra pieza, gente. El fondo. Dios, a veces más vale ser paciente y darle a patita. Porque es súper jorobado de controlar. Va a salir así. Ahí estamos. A ver, por aquí tenemos una vida extra, ¿vale? Voy a pillarla. Ya que estamos. Aquí la tenemos. Urri. Sencillita de pillar, así que. Urri. Ole. Pam, 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 pam. Bueno. A ver, aquí voy a pillar a Kazoi porque como que es mejor para bajar estos escalones. Y pillar las notas. Vale. Aquí. Ahí lo tenemos. Tenemos dos bonitas calaveras. Buen premio. Pilla las dos. Uy. Vale. La mitad de las veces se daña, gente. Es más random. De nuevo. Pillamos a Kazoi. Uy. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Kazoi. Tranquilo. No pasa nada. Esto está un poco hecho a mala leche porque ya podrían estar en medio de la escalera, ¿no? Gente. Es un poco cabrocete. Ok. Vale. Ya hemos pillado todas. Pues bueno, aquí tenemos que proseguir por este caminito. Y jugar con el tiburón, quizá. Veremos. Sí, tendré que jugar porque quiero conseguir una cosa que se pilla por esta zona. Tenemos uno de los contenedores. Pero bueno, de momento no me interesa jugar. Así que, no. No. Vete. Vete. No quiero jugar contigo. Quiero hacer primero lo fácil. Bueno, fácil. Entre comillas. Qué cagada. Sube. Sube. No sé por qué se ha sumergido. Sube. Sube, motherfucker. Uf. Estoy poniendo nervioso. Es que, mira, escucho la música del tiburón, ¿vale? Y es como la película de tiburón, gente. Se te pone ahí el... Uf. Qué pesado. Vale. Y creo que aquí ya, último salto. Ahí lo tenemos. Oh yeah. Otra pieza de corazón. Y llevamos 22 minutitos. Bueno. Vamos, ok. Va a ser media hora o así, lo he dicho. Depende de lo que me cueste ahora matar al tiburón. A veces vuelve un golpe, a veces necesitas otra vez darle un montón. Vamos a matarlo, ¿vale, gente? Con paciencia. Con paciencia. Muchos huevos. Ok. Voy a tirar todos a la vez. Venga. Vamos. Vamos. Vamos, tiburoncito. Oh. Creo que uno más. Creo que uno más. Y ya lo tenemos. Ven aquí. Ven con papi. Oh, mierda. Fallo mío, gente. He subido demasiado pronto. Ahí lo tenemos. Ok. Pues nada. Ahora vamos a ir nadando por este lado, ¿vale? Que ya estaba yo haciendo otra cosa. Volamos, volamos. Que es más rápido, ¿vale? Las dos valen, pero para mí es más sencillo hacer el doble salto y ya. Y aquí en esta esquina, gente. Como veréis, tenemos premio. Por eso hay que matar a Sarki, ¿vale? O sea, sin matarlo... Se puede hacer. Te la puedes jugar, ¿vale? Y buena suerte. Porque como te empieces a morder... Ay, Dios te coja con pesado, gente. De verdad, ¿eh? Lo digo en serio. Vale. Pim, pam, pum. A ver, que no se me olvide que tengo que hacer todo el castillo todavía. Castillo de arena. Pero a ver, ¿dónde hemos quedado? ¿Qué nos ha quedado por hacer? Bueno, podría aprovechar que está muerto. Igual aún está muerto. Nuestro coleguita. Para coger aquí. Ahí estamos. ¿Dónde está muerto? No, no está muerto. Ok. No pasa nada. Esto es sencillo. Si le da por subir. Gracias, Banjo. Casi más acojonado un poco, pero bueno. Y ahora nos vamos. No. No. ¿Por qué aparecer por aquí? What the fuck? Me ha hecho una emboscada. Muy bien. A ver, siguiente plan. Vamos a volar. Vamos a volar. Porque aquí tenemos un par de entradas, como veis allí. Ok. Oh, eso no es lo que tienes que hacer. Tienes que saltar. Pi, 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 pi. Vamos primero a la izquierda. Y luego a la otra. ¡Toma! ¡Entra un directo! Tres puntos, motherfuckers. Vale, séptima. Ok. Pena que no podamos volar ya. Tenemos que subir otra vez. Mira que voy. Mira que voy. Vámonos, vámonos. Uy. Vuela. Joder. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Mira que aterrizaje, mira que aterrizaje. Uh, uh. Pero no lo he pillado. Qué mal. Qué mal. He fallado. He fallado a esta ciudad. Vale, tenemos 83 notas. Me ha parecido bien. Todo bien, entonces. Ni idea de dónde está el resto. Uh. Ah, fuck you. Que te den. Vamos a pillar aquí al... Uy, cuidadito. Ahí lo tenemos. Último jingo rescatado. Y con ello, una pieza más de pobre. Genial. Ya solo nos quedan dos. Que otra la conseguiremos aquí. Y luego la del castillo. Y ya casi lo tenemos, gente. Ya casi. Ya casi. Y también solo nos deberían quedar las notas de aquí y del castillo. Que yo sepa. Uy. Cuidadito. Cuidadito. También podemos subir volando, ¿vale? Es decir, que podemos subir volando y atajar. Aquí, importante. Detrás tenemos el interruptor para abrir. Bueno, para abrir. Para conseguir una de las piezas aquí afuera. Justo enfrente de la entrada o salida. Depende. Genial, gente. Y entramos aquí. Lo rompemos con el ataque en vestida. Ahí tenemos una calavera de premio. Y notitas. Oh, yeah. A ver, uy. Tiene que saltar. Uy. ¡Ole, gente! Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Yo creo que no me dejo nada, ¿vale? Okidoki. Cuidadito. Tómatelo con tranquilidad. Con mucho amor. Creo que en estas palmeras ya solo había huevos, ¿verdad? Ok, sí. Vale. Pues bueno, queremos volar, pero que le den. Voy a bajar por aquí. No me arriesgo a tirarme por ahí, gente. Que me mato. No sería buena... No sería buen final. ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola, tiburón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! Vale. Vámonos al castillo de arena, gente. Vale. Entonces, tenemos que subir... A ver, ¿a dónde nos han enseñado? Ahí las cajas. Vamos allá. Rapidito. Venga, venga, que casi es media hora el vídeo. Oh, my God. Escóndete ahí, que si no, la armamos. Entonces, bueno. Aquí abajo, ¿vale? Nos tiramos con fe y amor. Tenemos un cubito. Soy Leaki. No servir para agua. Puede oso tapar agujero con guijarros. Guijarros o huevos. Le tiramos unos huevillos. Dos, para ser exactos. Fuga palceada. Ahora vaciar agua. Para oso. Thank you. Como veis, nos abre el acceso al... Al castillo, que bueno, veremos varias veces, ¿vale? En el juego. Hay que venir a meterle contraseñas. A ver, a ver, a ver. Con filosofía. Podemos llegar, ¿vale? Desde aquí, utilizamos el... No, o sea. Tenemos que pillar carreguilla, ¿vale? Y tirarnos saltando. Oh, casi, casi. A ver si a ti no me cuesta mucho, gente. Oh, casi. Venga, que podemos. Venga, campeón. Oh, vamos, muerte. Vamos, muerte. Tú puedes. Oh, me cut. Qué malo soy. Oh, bien. Bueno, a la tercera, creo. No está mal, no está mal. Ahí tenemos. Y el resto de notas están dentro. Quita, quita, cámara, cámara. Vamos a entrar. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Hello, hello. Eh, bola de pelo. Parece saber. Resuelve mi puzzle y un premio podrás tener. Bueno, primero quiero pillar las notas. Oh, yeah. Ya vamos a pillar el máximo. Y bueno, aquí tenemos palabras que tenemos que golpear, ¿vale? Letras. Entonces, es sencillo, ¿vale? La clave está aquí. Banjo, kazoo, ye. ¿Vale? Entonces tenemos que escribir eso. Va a costar un poco, pero lo siento. Hay que hacerlo. Vamos allá. No sobra el tiempo, tranquilos. A no ser que me pierda. Banjo. Banjo. Una O. Ahora la K. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí, aquí. Banjo. La A. Necesito una A. K. Dale una Z. Dame una Z. Dame una Z. Oh, yeah. Vamos allá. Dame una O. Dame una O. Oh, yeah. Dame otra O. Dame otra O. ¿Dónde está la otra O? Yeah. Aquí. Y ahora dame una I. Y dame una E. Y listo, gente. Tras la puerta el premio está. Pero antes, en pedazos te voy a cortar. Elo, pues te acabo de salvar. Toma, por tonto. Hacemos un par de saltos. Y ala, lo he dicho. Por tontín, nos lo comimos. Triple salto. Oh, no caes el eco. Ahí estamos. Canción de la Victoria. ¡Hola! ¡Hola! Joder. Parece una cueva, gente. Faltan muebles. Soy pobre. Una habitación muy grande y no hay nada. Vale. Bueno, pues ya hemos cogido las cosas principales. ¿Vale? Falta un contenedor de vida. Que necesitamos un vuelo. Así que vamos al barco rapidito. Y... Y... Y una vida. Creo que no me falta nada más. Pi, 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 pi. Vamos allá. Volando, volando. Siempre arriba, siempre arriba. Mira, ahí está la isla, ¿vale? Que igual es lo último que cojo, ¿vale? Como aquí atrás podemos pillar el contenedor sin tocar el suelo, vamos a decir. Está aquí allá detrás, en una isla. A ver si hay una caja que diga. Ahí está. Vamos a pillarlo. A ver si lo puedo pillar. Uh, fail. Vamos a hacer otra pasada. Uh. Nada. Da igual. Da igual, gente. Yo quería hacerlo chupi guay, pero no ha podido ser. Déjame. ¡No! ¡No! ¡Corre, pequeño! ¡Corre! ¡Oh, my God! Vale, gente. Bueno, lo dicho. Lo importante ya está. Hemos conseguido todo lo bueno. Ahora, eh... Vamos a volver. Porque quiero que veáis la isla de la muerte. Vamos así. Yo no sé ni dónde estoy. Ahí está. Isla de la muerte. Ah, ya que voy. Espérame. Espérame. No sé si me he dejado algún... Alguna calavera. No estoy seguro. Ahí la tenemos. ¡Bum! Shark foot island. Shark foot island. Ok. Qué cabrones. Bueno, nada. Vámonos. A la entrada. No quiero ser comida tiburón. No, 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 no. No. No seas malo. No seas malo. Toco, 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 toco. ¿Por qué me da la sensación de que me he dejado una calavera? Pero no estoy seguro dónde, ¿vale? ¿Cuántas tengo? Diez. Oh, debería tener once, gente. Me falta una calavera. Oh. Me dais un segundito, ¿vale? Ahora vuelvo, ¿vale? Me encontraré aquí y terminamos el mapa, ¿vale? Vale, gente. Ya la encontré. Se me olvidó la pinche calavera que estaba aquí detrás del caparazón gigante, ¿vale? La pillamos. Es que estaba seguro de que eran diez, ¿vale? Y entonces ya había pillado una afuera. Necesitaba tener once, ¿vale? Entonces se me olvidaba una. Estaba claro. Entonces, nada. Eso sí, ahora ya 100% todo conseguido. Bueno, quizá me he dejado alguna vida. No estoy seguro, ¿vale? Ahora mismo lo que he hecho en el vídeo. Pero nos vamos. Eso ya no es importante. No lo necesitamos para conseguir completar el juego, ¿vale? ¡Guau! Tu máxima puntuación. De nuevo. Oh, yeah. Pues eso es todo, amigos. Ahora pillaremos la que falta, ¿vale? La pieza que está ahí afuera de que han tirado con el cañón. Bla, 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 bla. Calla, pesada. Que nadie te quiere. Hola, cangrejito. Como veis, ya se han escapado los peligros. ¡Bum! A ver, me curo por si he necesitado la vida. Muy bien. Pues aquí lo que hay que hacer es subir por el cañón, ¿vale? Hacemos aquí un triplete. De paso, recuperamos unas plumas que he tenido que gastar para asegurarme. Digo, por dar un vuelo y ver que había pillado todas las que sabía. Y ahí la tenemos. Pieza de corazón. Madre mía, más de media hora de vídeo, gente. Agüita, gente. Agüita. Pues bueno, me despido. Eso ha sido todo. Ha sido un placer, gente. Espero haber sido de ayuda. O que lo hayáis disfrutado del juego en mi compañía. Y ya sabéis, like favoritos, comentad cualquier cosilla. Y sobre todo, importante, buen día. ¡Gracias!